Así cantamos con cariño para todo el Perú Para todos tus ángelos quieres ilusiones De tu corazón sincero solo tengo promesas De tu corazón sincero solo tengo promesas Para los corazones enamorados como el tuyo y como el mío Cuando dudas de mi amor te comprendo vida Cuando dudas de mi amor te comprendo vida Solo buscas perfección del cariño que te amas Solo buscas perfección del cariño que te amas Y esa vueltecita Nicolai Vilches Así así Para todos tus ángelos quieres ilusiones Para todos tus ángelos quieres ilusiones De tu corazón sincero solo tengo promesas De tu corazón sincero solo tengo promesas Solo promesas Nada más que promesas Palabras que te los lleve el viento Cuando dudas de mi amor te comprendo vida Cuando dudas de mi amor te comprendo vida Solo buscas perfección del cariño que te amas Solo buscas perfección del cariño que te amas Así es Así es Otra buermecita Karen Carguay Como baila Amor mío Amor mío Dime por qué Marquita es del cariño Cuando dudas de mi amor te comprendo vida Nació en primavera Y para Manuel Flores, en chorrillos, esa vueltecita Vamos a la, vamos a la, vamos a la Vaya tentadoras, así, 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 así Vaya tentadoras, así, así